El 50% de lo que gastes lo tenemos en línea a Mario Higelman de la Cámara de Turismo. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes. Epa, a ver qué pasó. Se nos fue de viaje. Sí, se fue de viaje. Al infinito. Se tomó el buque, se multiplicó. ¿Con el 50% o sin el 50%? Sí, porque echó lo fuerte y voló, voló. No sabemos qué pasaje, pero en un momento lo vi que se fue muy lejos. Hay dos alternativas. O se tomó a pecho esto del pasaje y me voy de viaje, aunque sea por acá, o se espantó. Vi esta cara y dijo... Pero de Mario a Mario no se puede espantar. ¿Eh? De Mario a Mario, tocayo. Y qué es eso, viste. A veces hay competencia también.